Muy buenas noches ¿Están contentos o no? Muy bien, bueno vamos a saludar obviamente a nuestro invitado especial, al exalcalde de la ciudad, doctor Carlos Caicedo al personero de la ciudad, doctor Chadan Rosado a los honorables concejales que nos acompañan Pedro Manuel Gómez, Jaime Alberto Minero, Traín Lozano, Jorge Montenegro Juan Andrés Luis, Juan Carlos Palacio y Néstor Muñoz que llega al consejo Saludar también al teniente de navío, Rubén García Rojas a los miembros del gabinete distrital, a los alcaldes de la localidad número 2, número 3 a los señores sediles que nos acompañan invitados especiales, presidentes de la Junta de Acciones Comunales deportistas, instructores, miembros de los clubes de vida un saludo muy especial hombre para todos y muy contento de verdad de poder compartir con ustedes la entrega de esta hermosa obra de este hermoso proyecto que como ya vieron en los videos hace parte de una hermosa red de parques que pensó concibió y dejó diseñada y en construcción el exalcalde de la ciudad saludar también que sé que trabajó con usted bastante doctor Caicedo al diseñador Alejandro Arismendi un aplauso para Alejandro que fue también el que diseñó todos estos parques gracias al contratista o constructor de esta obra muchas gracias también lo hicieron dentro de los tiempos pactados y previstos y esta obra es una de las obras y de las cosas que podemos mostrar ya en la ciudad con orgullo que se nos hinche el corazón de ver esta hermosa obra pero ya en la ciudad tenemos que irnos acostumbrando a que podemos y tenemos muchas cosas para mostrar ya de Santa Marta se tiene que hablar no solo de su red de parques se tiene que hablar de lo que se ha instalado en la ciudad de lo que se ha instaurado desde la llegada del exalcalde doctor Caicedo se tiene que hablar de un modelo aquí hay modelos para mostrar el modelo administrativo y financiero que hoy dirige la ciudad que solo en 5 años y medio después de la crisis, de la ruina de estar en la 550 se han hecho inversiones por más de 400 mil millones de pesos la pregunta es esos recursos a donde iban a dar en el pasado pero ese modelo financiero está orientado no solo a inversiones que se dan producto de sus impuestos sino producto de los planes de mejoramiento también hacen las concesiones en la ciudad a las que desde el periodo pasado y en este periodo vienen firmando planes de mejoramiento es un modelo administrativo de administrar los recursos con eficiencia, con eficacia, con transparencia un modelo también que hoy podemos mostrar con orgullo sobre cómo se gobierna la ciudad con equidad y con equidad o díganme ustedes cuántas ciudades están haciendo inversiones tanto en lo físico como en lo social en lo social desde el periodo pasado se vienen invirtiendo los recursos en la gente en los programas sociales como las escuelas populares del deporte las escuelas de música los centros culturales las becas para las carreras técnicas y tecnológicas y todos los programas que no son obras que no es cemento que no son obras físicas pero que están impactando positivamente a miles de samarios que hoy ven sus recursos o los recursos de sus impuestos beneficiándolos pero además también un modelo de equidad que ha llevado inversiones a los barrios más populares a los barrios de estrato medio a los barrios de estrato 6 a los sectores de la ciudad en cada uno de su rectora sin discriminar a ninguno por su condición social esa es la equidad y así se llamaba precisamente el plan de desarrollo anterior equidad para todos que los recursos sirvan para ricos y para pobres y este sendero es la prueba y la muestra que el espacio público es el espacio donde podemos compartir todo los que tienen y los que no tienen o no tratan por aquí los ricos o no tratan por aquí los pobres esa es la democratización de nuestros impuestos y de nuestros recursos y así también podemos mostrar como modelo lo que se ha hecho en materia de seguridad esta ciudad estaba en manos de los criminales en manos de la delincuencia salió de ese ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo también en el periodo del doctor Caicedo y como poco a poco se ha ido consolidando esa estrategia de seguridad que cada día da más resultados y que ya incluso nos ponen de ejemplo a nivel nacional aquí vino el ministro de defensa a rendir cuenta de lo que había hecho a nivel nacional porque Santa Marta es una de las ciudades con la menor tasa de homicidio y la que mejor comportamiento tiene en materia delictiva porque toda la tabla de delitos de alto y mediano impacto van bajando falta muchísimo claro que sí algunos quieren que nosotros resolvamos en 5 años y medio lo que nosotros no resolvieron en 60, 50, 40 años sin embargo ahí están las obras que hablan por nosotros y ahí están los proyectos del plan Santa Marta 500 años el plan que se está ejecutando y que poco a poco construye una ciudad más justa más equitativa una ciudad para el buen vivir muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias.